a esta hora del día con el abogado Juan López, quien es gerente de Plan Internacional en el Departamento de Choluteca. Están ya finalizando el primer semestre del año y hay resultados positivos sobre todo para los distintos sectores, entre ellos salud, educación y demás. Pero será el abogado quien nos cuente en qué se está trabajando durante este primer semestre, abogado. Bien, estamos muy contentos porque hemos estado desarrollando tres proyectos, Generación con Oportunidades, que es un proyecto que ha venido trabajando todo el tema de emprendimientos juveniles. Se han desarrollado algunas ferias del empleo que tuvimos recientemente con Ciudad Mujer y algunos otros actores con los que se pudo coordinar. Pero también ahí ya hemos iniciado también el mapeo de algunas iniciativas juveniles que vamos a estar apoyando durante lo que resta del año. Además de eso, en el proyecto Generación Libre de Violencia hemos estado trabajando más orientado a la prevención del abuso sexual infantil. Hemos estado trabajando con alrededor de 35 centros educativos de los sectores de Santana de Yuguare, El Corpus y de Namasihue. Ha sido todo un proceso también de organizar a las comunidades para que puedan desarrollar acciones que nos ayuden a prevenir el abuso sexual infantil. Y asimismo también hemos estado trabajando con el proyecto Generación con Liderazgo y Decisión. Este es un proyecto que a través del cual hemos estado trabajando todo el tema de elevar el autoestima, pero también para que las niñas y las mujeres jóvenes puedan tener sus planes de vida y desarrollar ese liderazgo nato que necesitamos para que las niñas también puedan establecer sus metas, sus sueños y no solo establecerlas, sino que tomar acciones en su vida para lograrlas. A lo largo de estos años y en el abordaje que han tenido, ¿a qué cantidad de niñas han logrado atender? Bien, hay metas que nosotros tenemos como país. Ahorita hemos llegado, digamos, por proyecto. En el caso de los niños y las niñas, hemos alcanzado alrededor de 300, 400 niños y niñas, que fue un proceso que hicimos a través de los docentes en proceso cascada. En el caso de los jóvenes con emprendimientos, tenemos un mapeo hasta ahorita de entre 35 y 40 iniciativas, que son más o menos las que vamos a seguir apoyando. Y en el caso del proyecto Generación con Decisión y Liderazgo, que es un trabajo más de agencia de las niñas, de trabajar en el liderazgo de las niñas, hemos estado trabajando aproximadamente con cuatro redes juveniles. En este caso, con la Rajunch, hemos estado trabajando con el Movimiento de Acción Femenina de Iuguares y con la Red de Jóvenes del Triunfo. Entonces, y por ahí, esos son algunos de los avances que tenemos a este primer semestre. Tenemos un presupuesto de un poco más de 13 millones de lempiras para poder ejecutar hasta el cierre de nuestro año fiscal, que sería en junio del próximo año. Bueno, es importante el apoyo que ustedes proporcionan a estos sectores tan fundamentales. ¿Qué sector es el que más necesidad presenta y al que ustedes han dado mayor prioridad? Bueno, hay diferentes problemáticas que enfrentan las niñas, específicamente los niños también aquí en la zona. Nos preocupa y hemos estado trabajando mucho en el tema de la prevención del embarazo en adolescentes, por las estadísticas que se manejan en el departamento. Y también hemos estado trabajando más en relación al tema de la prevención del abuso sexual infantil, debido, ¿verdad? ¿Has tomado auge este tema, abogado? Sí, hay un debilitamiento del primer anillo de protección, que es la familia. Y la DINAF ahora mismo nos ha compartido datos acerca de que el 95% de los abusos sexuales son cometidos en las familias, entonces son situaciones en las que nos lleva a pensar que debemos de trabajar en fortalecer este tema con papá, mamá, pero con otros actores en las comunidades. Sobre todo, dar a los niños esa seguridad y la autodefensa. Exacto. A través de nuestra metodología, ponle los seis sentidos para la prevención del abuso sexual infantil. ¡Gracias!